hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien saludos a toda esa audiencia que siempre está viendo su canal nicaragüense conectado desde diferentes lugares desde diferentes partes del mundo bendiciones para toda aquella gente nueva también que se está suscribiendo todos los días a su canal nicaragüense siga compartiendo estos vídeos estos vídeos actualizados y bueno muchos muchos están hablando de la nueva carretera muchos están preguntando qué está pasando por lo que es el sector desde lo que él pasó el nivel de carretera norte o portesuelos hasta llegar aquí casi hasta los semáforos de armando el edificio armando y bueno como pueden notar ustedes se están desviando muchos vehículos no están pues funcionando todos los carriles esto ha venido a afectar pues la circulación de todos los vehículos que vienen desde el norte y van buscando lo que es la carretera sur o también la carretera vieja a león o la carretera nueva a león bueno en este viaje vamos a comenzar vamos a comenzar para que ustedes vean un poco qué es lo que pasa qué es lo que pasa pues luego que se anuncia que comienza el proyecto comienza la construcción la preparación de lo que es la pista que viene desde lo que es el paso de nivel a las piedrecitas hasta lo que es los semáforos de portesuelos yo les voy a enseñar los semáforos del arrobelo en otro vídeo les voy a enseñar lo que es el paso del nivel de portesuelos para que vean ustedes cómo se ve el ambiente aquí hay varias empresas aquí a la derecha es una empresa que le pertenece a la la a la la hay otras empresas aquí a la derecha también que son distribuidores de cama de equipos etcétera y yo pienso que también de alguna manera pues todas estas empresas que también venden tractores maquinaria agrícola etcétera etcétera también se encuentra vamos buscando los semáforos de la perfecta conocidos como los activos semáforos de la perfecta pero lo que sucede mis amigos lo que sucede es que ahora si nosotros queremos salir del hogar queremos salir de la casa ya sea a pie a ese vehículo y tomar el autobús como lo hacíamos diario pues ahora no se va a poder o va a ser un poco más dilatado un poco más complicado más estresante bueno aquí está la empresa la la empresa la la tiene un montón de camiones que todos los días vean estos vehículos querían salir querían salir aquí a los semáforos pero no se daban cuenta de que la salida a la carretera principal está bloqueada lógicamente pues porque se va a trabajar en todo este tramo el tramo de lo que es la carretera norte como le vuelvo a repetir desde lo que es el paso del nivel de carretera norte de izquierda hacia la derecha aquí tenemos una de las vías principales de nuestro país panamericana norte aquí nosotros salíamos directamente vean ustedes cómo están bloqueados lógicamente estos bloques vean ustedes que están aquí están puestos para que con el objetivo de que la gente pues no pase no se dirija hacia el barrio porque seguro pues ya van a echar manos a la obra y se va a trabajar en todo este sector vean cómo está trabajando este carril esto no es así generalmente pues en este sentido en esta dirección que vamos nos lleva hasta lo que es el mercado oriental pero este carril no funciona de esta manera en nicaragua todo lo contrario y si ustedes pueden ver el carril derecho y si como podemos ver el carril derecho la gente está esperando buses aquí vean ustedes las paradas de buses a la derecha y están pasando todo tipo de vehículos del más liviano hasta el más pesado ojo con eso mucho cuidado con aquellos que se transportan en autobuses en bicicleta aquí van a pasar miles y miles de vehículos a diario usted que tomó el autobús tenga precaución porque también las unidades de transporte pues algunas se fueron fueron desviadas fueron desviadas de su ruta a la ruta que ellos traían de determinado barrio pasaban por todo este sector por ejemplo lado 66 que viene el mercado oriental y va hasta lo que pasa por el aeropuerto de managua y luego pues casi llegando a la ruta de las mercedes no sé si está funcionando de la misma manera pero hay otras rutas como la ruta 108 la ruta 123 que ahora no sé cómo están circulando voy a subirme en una ruta voy a hacer un vídeo pero es seguro lógicamente todo toda la ruta que ellos traían todo el trayecto de un barrio hacia otro barrio pues ha sido modificado vea usted la maquinaria me guste la maquinaria que ya se está descargando ya se está descargando aquí frente a lo que es los semáforos de la antigua rol ter a la derecha tenemos la empresa coca-cola y vean los grandes camiones también que se están ya dejando venir para iniciar este proyecto que viene vean usted en su canal licaragüense cómo se ve la carretera y luego pues como finalizará para eso pues hay que esperar mucho tiempo me imagino hay que esperar varios años vean este un portón grandísimo donde se le abría para la redundancia las puertas todos esos camiones de la empresa coca-cola y está la ferretería richardson otras empresas que están ubicadas en este sector aquí por la rarpe vean ustedes ahí tenemos la rarpe se está tratando de ampliar toda la autopista de ampliar en el en lo que es el ancho muchas empresas tuvieron que comprimir tuvieron que hacerse hacia atrás destruir parte de su construcción para que este proyecto se lleve a cabo y bueno también lamentable para aquellas empresas que están que estaban ubicadas a la orilla de las pistas de las carreteras y no sé qué va a pasar cómo van a brindar sus servicios algunos son servicios de aire acondicionado otros tienen otros negocios son ferreteros aquí a la derecha se encuentra una empresa aquí vamos a los semáforos de la robeno o del antiguo nuevo diario del antiguo nuevo diario no sé ustedes se cortarán aquí tenemos vean ustedes vean ustedes el ambiente los trabajadores se dicen que se están necesitando manos de obra se van a necesitar mucho mano de obra en este proyecto aproximadamente algunas personas pues me han dicho que un salario mínimo o básico anda alrededor de 10.000 cordobas 10.000 cordobas eso me comentó una persona aquí estamos en los semáforos de la robeno aquí hacia el norte hacia el norte mi amigo se está desarrollando también les quiero decir por lo que veo un mirador un mirador frente al lago solo plan y bueno este es un trabajo que podríamos decir que es pesado más pesado por el calor por la presión que hay en managua no ha llovido no ha llovido en la capital el carro el calor es terrible mi amigo así que sólo van a poder salir aquí nuestros amigos nuestros hermanos nuestros vecinos de este barrio pero joaquín chamorro no pueden cruzar el otro lado vean como estamos acostumbrados a usar esta vía para ir a otro destino para ir a otro barrio para ir a los mercados bueno sinceramente es un poco estresante es estresante sí que ahora para poder salir a y llegar hasta el horizonte tenés que dar la vuelta hasta lo que es el paso de nivel por tel suelo de repente pues se satura la vía se saturan muchos sectores hasta los barrios porque las personas pues están buscando cómo y cómo pasar por por los barrios de alguna manera y de esa manera puede avanzar más rápidamente aquí vamos a hablar vamos a hablar y vamos a llegar pasando un poco y para llegar a lo que es este el edificio armando mío donde también miren este miren este carril este carril prácticamente no está funcionando no están dejando pasar a los vehículos al transporte pesado sólo están funcionando el canal el carril que es de doble vía y el segundo pero este tercero que es el principal que debería estar funcionando en esta dirección no está funcionando me imagino que por aquí va a comenzar por aquí va a comenzar ese trabajo por este carril y así sucesivamente y van a ir trabajando en el segundo y tercer carril no sé no quiero decir cuántos carriles van a se van a construir cuando esté hecho pues vamos a verlo y en su canal nicaragüense y siempre usted va a tener material actualizado aquí a la derecha está el barrio hilario sánchez mucho para evitar pasar por este este tranque mire cantidad de vehículos se van por el lado de los barrios que están a las orillas del lago solotlán y de esa manera pues circulan rápidamente aquí a la derecha se encuentra también el barrio las torres barrio las torres donde se encuentran muchas empresas está el edificio armando vídeo gan el edificio armando vídeo ahí se encuentra también lo que el barrio san luis antes podíamos nosotros circular vean ustedes pero las vías han sido cerradas lógicamente porque se va a trabajar en esta carretera se encuentran ferreterías negocios de todo tipo recauchadoras universidades empresas ferreteras de todo un poco así es que con esta imagen y me despido espero que te ha gustado este vídeo espero que lo compartas vamos a seguir haciendo vídeos de carretera norte y los avances de esta carretera espero que lo que estaban consultando los que nos están preguntando que lo que estaba pasando aquí en managua pues que les haya gustado este vídeo y que lo compartan con sus amigos y sus familiares nos vemos nos vemos hasta un próximo vídeo su canal nicaragüense el canal que siempre te lleva las mejores imágenes vídeos de nicaragua recuerda apoyarnos compartiendo este vídeo compartiéndolos con tus amigos con tus familiares vean ustedes la cantidad de vehículos que está circulando a esta hora del día nos vemos deja tu comentario que son súper importante y recuerda compartir este vídeo con tus amigos y tus familiares su canal nicaragüense y y y y y y y Gracias por ver el video.